¡Suscríbete al canal! Ay, no lo pensaré, por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiende loco Me tiende loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa que te busque, contigo estaré No me importa el que diga, llevo el día ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche ¡Suscríbete al canal! Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiende loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Pero ahora esta noche Pero ahora esta noche Pero ahora esta noche Debe salir esta noche Pero ahora esta noche Te voy a esta noche Te voy a esta noche Te voy a esta noche Serás mía de noche Iré, iré Abrazaré Y en tu cama yo te varé Llegaré A donde tú quieras Y en tu cama te quemaré Te comeré de la cabeza los pies Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh